Hola a todos, soy Santiago Salas y llegaron las películas de la semana Y si, estoy vestido así porque hace mucho frío, estamos en invierno Era obvio que tenía que ponerle mi saco de graduación de preparatoria Y de cumpleaños, y de año nuevo Y de todo lo que se imagina Es que digamos que este saco está poca, madrísimo Y bueno, aquí les tengo sus películas Y vamos a hablar de Realmente, mi pie izquierda Bueno, hasta donde yo tengo descripción de esta podría ser la película de motivación personal Más, este Disculpen Más famosa, más importante Más impactante Digamos que esta es la real Ya de ahí vienen otras Y bueno, trata de Christy Taylor Que es Daniel Day Leibis Que es un irlandés que tiene una pálisis cerebral que no deja mover Que no lo puede permitir moverse Excepto el pie izquierdo Y prácticamente escribe de esa manera con el pie Ahí hace todas sus cosas con el pie izquierdo Imagínense esa vida Así que en trayecto de su nacimiento lo dejaban más o menos abandonado Lo dejaban de comer No le prestaban mucha atención Tenía su familia Porque es una familia irlandesa Católica De un barrio Obrero Y una parte que a mí Me gustó al menos Las primeras buenas partes para mí Fue donde una de las hermanas No sé si me acuerdo 25% de un cuarto Y de repente lo lanza al aire Y la gente apenas responde O más bien no sabía Y ya va Christy Y pone ¿Qué es lo que pone? 25 sobre 40 No me acuerdo lo que responde Pero lo responde Y apenas le prestaron atención Pero luego Usando uno de los crayones Que él suele usar para dibujar O intentar escribir Llega a escribir mamá Y su padre Le dice Él es mi hijo Disculpen Él es Perdón Él es mi hijo Así que se lo llevan Cargando a un bar Para celebrar la victoria Solos Esa es una parte Humoramente Extraña Honestamente Aunque también Bastantísimamente dramática Y así va continuando su vida Tratando de mejorar El pie izquierdo Haciendo las actividades cotidianas Que hacemos todos Pero solo utilizando Su pie izquierdo Y en el trayecto Con este Encuentra una chica Vive más cosas Está con sus hermanos Con sus hermanos Con la gente del barrio Y prácticamente Su historia es esa De cómo va con sus metas Usando solo su pie izquierdo Y la peli Es una historia Es una historia real Es una historia autobiográfica Que Christy escribió Y en sí se le está contando A una periodista Ya estando Como un señor Y luego Christy Realmente Falleció En En el 81 Y la película Es del 89 Y bueno La película Me gustó bastante Bastantísimo Digo Creo que al Creo que a la Academia De los Oscars Le gustó también Porque le dieron aquí A Daniel Su primer Oscar Hasta donde tengo Discripción Que fue su primer Oscar Después Daniel Comitó Siguiendo películas Las El demás Reparto de aquí Más o menos Pero quien más Destacó fue Daniel Y Digamos que sí La parte De motivación Es cómo Puede establecer Muy bien sus ideas Porque como Como que apenas Puede hablar Pero las establece Muy bien Eso Eso a mí me pareció Increíble En la película Sobre todo La actuación de Daniel Eso también Es increíble O sea Se imaginan Poder actuar esto Durante todo Todo lo que dura La película La película No dura mucho Pero Aún así Se imaginan Hacer todo eso Durante todo Esa Todo el rodaje No me imagino Cómo lo voy a ver Yo creo que sí Se mereció un Oscar Por esto Y ahora viene Una también Interesante Y es Siete psicópatas Estas Siete psicópatas Bueno Déjenme les cuento Un poco de esto En la de la película En sí El director Es Steve Steve McDonald Creo que Si se pronunciaría Que había dirigido Cortometrajes Anteriormente Tiene otro largometraje Que después Se los mencionaré Y El El de este director Steve Está muy influenciado Por el teatro De la crueldad El teatro De la crueldad Es un concepto Que inventó Antonin Arthure Un francés Que Lo escribió Y expuso La teoría En el libro Llamado El teatro Y su doble El doble El teatro Vendría siendo la vida El doble Vendría siendo La crueldad De la muerte Así lo explicó Y lo que explica En el teatro De la crueldad Es momentar Las partes Más primitivas De la actitud humana En situaciones lúcidas Así es Como podría Resumírselos Y en sí Esta película Es esto Además de que Tiene un humor Negro Cañón Bueno La historia Trata De Marty Es Colin Ferry Que tiene A su gran amigo Billy Que es Sam Rodwell El de La milla verde Que bueno Donde Marty Es un Escritor De guiones De cine Y intenta hacer Su guión Siete psicópatas Así que Pues tiene A su amigo Que también le consigue guiones Que se la pasa con él Y la chingada Y todo eso Y le cuenta historias También de otros psicópatas Lo intenta ayudar En el guión Sobre todo Hay una parte Que honestamente Es cruel aquí Pero es una Es que para mí No es muy cruel Porque yo no la siento Tan apegada a mí Pero si ustedes Son amantes De los perros Les va A hacer un nudo En la garganta A los que les voy a decir Se dedican al negocio De secuestro de perros En serio Y su socio Es El personaje De Christopher Walken Que no me acuerdo Como se llama Que secuestran Ubican a un parque Y ven a una A una mujer Sobre todo Que De esas Aunque son muy Apegadas a sus mascotas Y Secuestran su perro Con un bistec Y ya Pues así No le puede ofrecer Recompensa Porque le regresan El perro 500 dólares No mames 500 dólares Por un perro Pues sí Así que ya Se regresa Christopher Walken Y dice No Aquí tiene su perro Señora Ay mi amor Gracias Le regresa Pero no señora No No sí Tome aquí Así Se va Christopher Walken Honestamente Esa parte Está muy Muy cagada Pero también Muy cruel Pero para Me hizo reír Bastante Sí me impresionó Ese humor Tan Increíblemente Negrón Lo peor Lo peor Es que tienen Un almacencito En donde Tienen más Perros O sea Se dedican A toda esta Madre Y Billy Se hace De otro Pero Pero más Cañón Un perro De un mafioso El mafioso Es Woody El que había aparecido En Nacidos para Matar Y demás películas En donde Pues este El mafiosito Le agrava mucho A su perro Que se llama Bonnie Un perrito De esos chiquitos Es más Es este Aquí está Bonnie Su perrito Así que Intenta buscar Por todos lados Dicen que sí Hay unos acosados De perros Ahí La chingada No hay que ir por ellos La chingada Y bueno Así que Billy Empieza a criticar A Marty Por su alcoholismo Porque es irlandés Y dice Sí Eso es algo Que todas las condiciones De las naciones Tenemos Los españoles Corridos de toros Los franceses Que esto Los franceses Que eso Y los irlandeses Alcoholismo Así lo dice El pinche Billy Pusiendo al perrito Y siempre le dice Pata 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 Con que no das la pata Bueno Ya ya Perrito Ya Y entonces Empieza a decir Algo implícito Sobre los psicópatas Que intenta hablarle Porque intenta Descubrir historias Y le dice Nada más ve el anuncio Del periódico Lo descubre Marty Y dice Llamando a todos Los psicópatas Eres enfermo Tal vez recientemente Te hospitalizaron Llama a este número Para el guión De siete psicópatas No No También una escena Genial En la película Bueno Así que Bueno Al trayecto de la película El mafioso Bueno Woody Descubre a los chicos Este Los caza Los amenaza Ahí llega un psicópata A Billy A Marty Bueno más bien Principalmente a Marty Empiezan a contar historias De otros psicópatas Que operacen ahí Que a su vez Son ellos mismos Pero Retratados De una manera Más Poco realista Honestamente Así que La gran parte Es cuando Billy empieza A dar una interpretación Del guión Donde están Todos Disparando En un desierto De Bueno La película Honestamente Si está Humoramente Buena Hay unas partes Donde no Honestamente No están muy buenas Bueno Es que me dejó Mucho Pensando Este Steve Porque Steve Honestamente Se merecería De merecería Disculpen Hacer muchas más Películas De esas Es que es Muy Muy buen Director Mire Él Como les dije Él había dirigido Cortometrajes Dirigió un Cortometraje Que se llama The Pillow Man O El Hombre Armada Ese Ese cortometraje Ganó Ganó el Oscar O sea Él ganó el Oscar A mejor cortometraje En el 2007 Y después hizo su Largometraje De Siete Psicópatas Así que Él podría Sin duda alguna Hacer muchos más Largometrajes No solamente dos Como Los que Bueno Yo tengo Esos largometrajes Pero No estaría Nada Pero nada mal Que hiciera Más de estos Así que Steve Si estás viendo este video Haz más películas Porque eres muy buen director Y con muy buen reparto Y con muy buen equipo Y con muy buen todo Y ahora chicos Llegó el momento cumbre De las películas De la semana Bueno El primer gran momento cumbre Una película que todos conocemos Les voy a hacer mi opinión Sobre ella Les voy a hablar Visio de ella Etcétera Por supuesto Resumen Porque ya sé que me extiendo Y esa película es Volant Rouge O Amor en Rojo Ah Recuerdo cuando Estaban anunciando Esta película en HBO Justamente En el año 2000 2001 Yo era un niño En aquel momento Teníamos Tenía televisión de paga Y veía mucho Los anuncios de HBO Y le decían Amor en Rojo Amor en Rojo Amor en Rojo Y la chingada Ay que bonito sería Ver eso Y todo eso Y la principal escena Que pasaban Era la escena del baile Con Nicole Kidman Ya varios años después La voy a ver en televisión Nunca la había visto completa Al menos las primeras veces Que las vi Y luego Boom Ahora si la pude ver Completa Y por fin Está aquí conmigo Bueno Le explico un poco La historia trata De Christian Que es un escritor Que llega a París En 1899 En la revolución bohemia En donde los escritores Estaban muy acá Los pintores Los artistas Y todo eso Así que se ubica En un departamento Con advertencia De su padre De que no vaya a ese lugar Porque es un lugar Porque es un lugar De pecado Así que Se instala ahí Con su maquinita De escribir Y le llegan unos Este A poco era un accidente ahí Que era una obra De teatro Así que uno de los De los del reparto El argentino Nunca dicen su nombre Se lo dicen como El argentino Es narcoléptico O sea Primero está bien Y luego inconsciente Al de otro O sea Se duerme De forma exponencial Y ahí estaba Christian sustituyéndolo Y de repente Es falta un diálogo Que las montañas Este Reviven con el sonido De la música No sé cómo Se los pronunciaría En inglés Bueno De tanto que Les va a ser Un proceso Que hasta me da pena Pronunciar Así que descubren Que ahí sería Un excelente escritor Y la El escritor anterior Se retira Porque no hace Equipo con nadie Y luego Utilizarían La poesía De Christian Para convencer A Satine Que a su vez Convencería A Harold Zittler Del Moulin Rouge Para hacer su obra Espectacular Espectacular Satine Es la cortesana Que tiene más acceso Directo A Harold Zittler Que a su vez Ella es la más Grande cortesana Del Moulin Rouge Va a la Moulin Rouge Ahí mismo Iba a estar El duque No tampoco Dicen su nombre Que se iba a acostar Con ella Para financiar Al Moulin Rouge Para que se convirtiera En un teatro Y Christian Para Bueno ya les dije Para convencerla De su obra Así que Van a Satine Confunde a Christian Con el duque Porque iba vestido Exactamente Igual que el duque Van a su cuarto Luego aparece el duque Luego lo esconde Luego se va el duque Luego vuelve Luego le dice Luego vuelve el duque Luego le dice Que se viene una obra Y luego por fortuna Aparecen sus demás compañeros Dicen Como va el ensayo Y por fin Ambos reciben Sus merecidas recompensas Y la historia va Pues ahí Y luego Christian Pues empieza a enamorar De Satine Le empieza a decir Que es el amor de su vida Que el amor es como oxígeno Y dice No en la calle Es vivir en una mierda Y tal No me interesa el amor Y Christian La logra convencer En unos segundos No se si Será De haber dado cuenta De esto Tal vez no cuando éramos niños Y no porque En si es una película Melodramática Y romántica en especial Es que Si se dan cuenta Enamoras a Satine Con una canción Que no recuerdo Exactamente como se llama No Es que se parece mucho A la canción del Titanic Por esa época Pero No lo es Pero Justamente por esa canción En ese momento Es cuando se enamoran De verdad Porque de ahí Ya están muy 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 enamorados Pero Cuando nos dimos cuenta Creo que Cuando éramos niños Creo que no nos dimos cuenta Pero ahora que me Que la he vuelto a ver Pues me di cuenta Que solamente me enamoran En ese segundo Por sus Por sus extrañas canciones De Bandas Postmodernas Así que La historia va Continuando La historia va continuando Ella Así se empieza A enamorar Más de Christian Y Christian De Satine Y Satine Tiene tuberculosis Uy Creo que en esa época Si era bastante letal Digo El año El comienzo Del siglo XX Disculpen Y al final Satine Se tiene que acostar Si o si Con el duque Si no Se iría al carajo El muro El rush Y los fondos Se irían a la mierda Así que Como que de repente Lo hace Lo Lo golpean a él Lo dejan inconsciente Satine escapa Luego Tiene que decirle a Christian Que se vayan Y luego van a la obra Luego Christian ahí La rescata Y Satine Muere Muere por la tuberculosis Y el duque Termina llenos Y ahí Christian Cae en una depresión Muy grande Cae en el alcoholismo Escribe la historia Sobre todo esto Satine pide Que escriban Nuestra historia Christian Escribe nuestra historia Y al final Dice la frase Lo único que aprenderás En la vida Es amar y ser amado Como no Ay la película Claro que nos gusta Por supuesto Estará En las películas favoritas Si no es que será La película favorita De mucha gente Coméntenme aquí Si también les gusta Esta película Y si esta película Me gusta Pero no es mi película Favorita de todas Yo en el futuro Les diré Cual es mi película favorita Pero esta Vendría siendo Entre las 20 30 películas favoritas Que he visto He visto mucho cine Y esta si Efectivamente Me ha gustado Muchísimo Hay muchas más Que también me ha gustado Más que estas Aunque La originalidad Y Autenticidad De lo que es Moulin Rouge No le quita Lo genial A otras películas Pero aún así No es Mi película favorita No está ni en las 5 Ni en las 5 Ni en las 10 Ni en las 15 Ni en las 20 Está como por las 30 He visto más En serio Así que Buzz Luderman El director Estranjado de esto Eres Genial Por favor A todos Otro Nargometraje Es que Buzz Luderman Es el director Bueno ya se lo dije El director Ha dirigido Sexto Su Magnum Opus Obra maestra Luego dirigió No sé si conozcan Romeo Más Julieta La de Leonardo DiCaprio Aquí las tengo Por supuesto Que se las diré Ha hecho Australia La de Hugh Jackman Con otra vez Con Nicole Kidman Y Su obra reciente Genial El Gran Gatsby Genial Película Excelente Magnífica Que también La tengo Se las iré después Y una serie Que está como productor No creo que esté Como director Pero bueno Está como productor Una serie de Netflix Que se llama Get Dumb Down Creo que así se pronuncia No recuerdo Una de las bailarines De unos barrios Del Bronx Te quedan Moura Rouge Eres para mi Así que chicos Aquí fue otra vez El largo video De las películas De la semana Comenten aquí abajo Que les parecen Las películas Por favor Déjenme En los comentarios Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Compartan el video Y hasta pronto Y disculpen Porque está interesado Nos vemos